Hola gente que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos al episodio 10 de Planet Crafter Bueno yo ya tengo por aquí el material preparado para hacer el biodomo Además hemos desbloqueado la mochila de tier 5 Y además vamos a hacer unos esparcidores de césped Así es que como ya lo tengo todo preparado Vamos a empezar primero por la mochila Que lo tengo aquí todo preparado Lo único que necesitaría es quitar, dejar todo esto aquí Porque ahora cuando me quite la mochila me voy a quedar sin espacio Y es que como me la tengo que desequipar Entonces ahora ya vamos a crearnos la mochila de tier 5 Bien La vamos a equipar Y esto ya es otra historia Ya cambio el cuento Por cierto ya me puse el jetpack también Que nos da una propulsión de 170 Está bastante bien Vale entonces ya nos podemos llevar otra vez todo el inventario Reconstruimos ya esto Y ahora vamos a hacer el biodomo El biodomo es súper importante Lo voy a hacer aquí Si me deja Si esto me deja lo voy a hacer aquí Ahí me deja engancharlo No me deja Ahí ¿Dónde me lo ha puesto? ¿Dónde lo ha puesto? Lo ha puesto donde lo haga la gana, ¿no? A ver muchachos El biodomo me lo tienes que enganchar aquí Mira ya con el jetpack así que nos podemos subir aquí Venga Quiero que el biodomo me lo enganche Ahí No me lo ennapea ¿Por qué no me lo ennapea aquí? Ahí sí Ahí no Ahí sí No me lo ennapea ¿Por qué? A ver Me lo tiene que ennapear No sé dónde Pero en algún lado Tiene que Que unir A no ser que tengamos que hacer Uno de estos pequeñillos A ver Parece que por aquí me lo unía Ahora sí Bien Perfecto Porque como la base la vamos a agrandar en esta dirección Pues el biodomo lo ponemos allí Vale Ya tenemos nuestro biodomo Perfecto Ahora ya El oxígeno Vale Está a 135 A 165 Lo teníamos a 30 O sea que ya va a empezar a subir el oxígeno más Porque era lo que más falta nos hacía en realidad Vale Y ahora aquí ya Podemos hacer No podemos hacer nada Todavía Vale Con esto vamos a desbloquear más cositas Cierto es Lo que necesitamos Lo primero es El Biolaboratorio Efectivamente Pero para esto necesitamos generar biomasa Vale Entonces esto ya está vacío Con lo cual este ya me lo llevo también Y ahora A ver Nos vamos a llevar esto Y vamos a hacer los esparcidores de cerpe Que vamos a poner por ejemplo Por ejemplo Uno aquí Ahí Vale Por cierto Ya estamos en la fase de lagos Por si no No lo he dicho Vale Estamos en la fase de lagos Y Fijaos lo que tenemos aquí Fijaos con el Mirad como vamos ya Rellenando esto de agua Ya tenemos agüita Vale Ya tenemos un esparcidor de cerpe Que este nos va a generar Oxígeno También Plantas También consume energía Vamos a ver como vamos de energía Antes de hacer el otro Vale Nos quedan 48 Yo creo que nos va a dar Para hacer otro Esparcidor de cerpe Que lo vamos a poner Pues por aquella zona Vamos a beber agüita Bueno ahora lo que necesitamos Es a ver Que es lo que nos genera La biomasa La verdad Porque esto nos genera oxígeno Esto nos genera oxígeno Bueno Pero ahora tenemos que averiguar A ver como generamos La biomasa Pues eso no No tengo ni idea De generar biomasa Ah mira Ya vamos generando biomasa Supongo Ah Con los esparcidores de cerpe Perfecto Pues ya está Pues ya estaría O sea que los esparcidores Ya nos están generando También biomasa Nos queda todavía Podríamos poner otro Pero nos la jugamos Podemos hacer otro generador De otro reactor nuclear Aunque es de los pequeñitos Pero Es lo que hay Y ya tenemos Mira ya el césped Y así podemos poner Más esparcidores de césped Espera que vamos a cambiar Vamos a poner el iridio en su sitio Vale Llevamos tres Nos faltarían Llevamos tres Nos faltarían Dos de este Venga Y ahora me falta también magnesio No lo creo Vale Nos faltan dos de magnesio Para poder hacer las tres Eh No Una maceta Vale Ya llevamos El material Creo Creo que ya con esto Vamos bien Dios que velocidad Ahora con el Entonces ahora Con tres de aluminio Yo creo que ya podemos hacer La super aleación Tenemos que poder hacer tres Perfecto Eh Una barra de uranio Y que era el otro Que nos pedía El agua Vale El agua Ahora ya no es problema Porque ya con nuestro Recolator de agua Lo que menos problema Es el agua Madre mía Con el JASPAS Como se nota Esto es increíble No es ni Vamos No podéis ni imaginar Bueno si lo estáis viendo Vale Hacemos otro Perfecto Y vamos a hacer Otro esparcidor De césped A ver si podemos Que ahora no me acuerdo Lo que me pedía ¿Cómo vamos con la biomasa? Biomasa estamos generando 0,38 Por segundo O sea que necesitamos Bueno esto si es fácil Magnesio Aluminio Y semilla de guirma Ahora Entendéis por qué os decía yo Que era tan importante La semilla de guirma ¿No? Un aluminio Un magnesio Magnesio Aquí Y lo vamos a poner Aquí mismo Bueno pues ya tenemos Verde por aquí Y por ahí Ya aparece Ya aparece Otro planeta A ver si tenemos Más aguita Por aquí Perfecto ¿Cómo vamos ahora? A ver Ya vamos con 0,57 De biomasa Poquito a poco Vamos subiendo Y de energía Yo creo que no deberíamos Tener problemas 107 O sea que si me apuras Todavía podríamos hacer Otro Bueno tenemos también El esparcidor de semillas Pero es que este nos pide Superaleación Y nos pide fertilizante Que todavía no podemos hacer O sea que este todavía nada Pero la semilla de Este si Magnesio Aluminio Y otra semilla de guirma Pues vamos a hacer otro Nos llevamos un aluminio Pillamos un magnesio por ahí Y donde pillamos el magnesio Allí lo vamos a hacer Ya tenemos otro esparcido De césped Con lo cual ya tendríamos que ir Subiendo más la biomasa Porque ahora en el biodomo Bien Ahora ya tenemos 0,76 Porque ahora las cosas que tenemos En el biodomo Se van desbloqueando Con la biomasa Con las plantas Los insectos todavía no Biomasa y plantas ¿Vale? Así que ya es Pues nada Esperad Tener paciencia Podríamos seguir plantando O podríamos seguir explorando Bueno pues ya tenemos aquí Una base tochida ¿No? Pues ya tenemos aquí Nuestro recogedor de agua Tenemos el césped Tenemos la base de De misiles De lanzamiento de cohetes Tenemos un extractor de minerales Por aquí Un vegetugo Y bueno Y el nivel del agua Va subiendo ¿Veis? Aquella es la cápsula Donde vinimos Y bueno Nuestra base ya va tomando forma Está un poco enrevesada Quizás a lo mejor No pero a mí me gusta Está bien Nivel de comida abajo Todavía podemos aguantar No me hago De lo que no tenemos agua Vale Este lo dejo aquí Porque aquí es donde Vamos a meter el material Para ir haciendo Las super aleaciones Cuando vayamos sacando Pues vamos haciendo Super aleaciones Y también ya de paso Tengo ahí material Para hacer oxígeno Además Los vegetales Que estoy recogiendo Los estoy metiendo aquí Las berenjenas Que es lo que menos comida Y el champiñón Porque esto luego Lo utilizaremos Para otras cositas Entonces ahora De momento Es bueno dejarlo ahí Y bueno El capítulo de hoy Lo voy a hacer Un poquito más corto A ver Si así os gusta más Bueno aparte Porque también tenía Ya todo preparado Y claro Hoy tampoco No me voy a ir a explorar Porque Podríamos ir allí Aquella zona También podíamos Acabar de explorar esto Pero bueno Eso ya lo vamos a dejar Para otro día Hoy lo vamos a dejar Por aquí Este capítulo Un poco más corto Y nada Espero que os esté gustando Si es así Ya sabéis Dejad vuestro like Suscribíos En fin Esas cositas Que ya sabéis Que es gratis Tanto dejar el like Como suscribirse Os espero en el siguiente Hasta luego